El anteproyecto de ley de vivienda que acordaron este martes PSOE y Unidas Podemos para entre otras cosas regular el precio del alquiler ha provocado una disparidad de opiniones entre las comunidades autónomas que serán las encargadas de decidir si quieren aplicar en su territorio los mecanismos de esta norma. Así las autonomías gobernadas por el PP han adelantado que no aplicarán esta ley de vivienda como la Comunidad de Madrid. Presentaremos el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y daremos la batalla jurídica. Aquellas medidas que dependan de nuestra actuación no se llevarán a efecto. Ante esta reacción el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha sido tajante. Hombre yo le pediría a la oposición que se leyera el texto antes de anunciar que va a recurrirlo ante el Tribunal Constitucional, que se leyera el texto y que diera una oportunidad también a la tramitación parlamentaria. En el sector de los empresarios han sido igual de claros. Manda un mensaje a los inversores que es muy importante, especialmente en España una gran mayoría de los inversores son internacionales, pues de falta de seguridad. Y los sindicatos de inquilinos tampoco han quedado indiferentes a esta noticia. El problema es que según se articule el texto, por cosas que ya hemos visto en la previa, harían que esta ley o que este acuerdo no sirviese absolutamente para nada. Hablando de que iba a beneficiar entre 40 y 50.000 jóvenes, que esto es un 1% de los jóvenes en España, por lo tanto es que tiene un efecto como un poco irrisorio. No obstante, varias autonomías gobernadas por el PSOE han visto con buenos ojos este anteproyecto de ley, aunque otras se han quejado porque no se haya negociado con las comunidades.